miren nada más aquí me encuentro en birrería la titina aquí en el rocío sonora y les sirven una tortillita con 100 zupas miren nada más ahí está el gordo, aquí estamos en la titina miren nada más miren nada más este es un sope un sope y aquí está una tortillita con asiento y acá tenemos un bici ya con verdura se lo está comiendo el dede pero miren nada más chequen ustedes aquí se prepara, aquí lo vamos a preparar y esta como se llama? la torta titina, es la torta titina esta miren chequen nada más cuidado delito, ve nomás que chula que inyección tenemos aquí? Rebeico, Guadalupe Victoria número 272 272 Rebeico Guadalupe Victoria número 272 número 272 Colonia Berto Castillo Alberto Castillo Hermosillo Sonora Todos los días vendo los récordes y los jueves desde las 8 de la mañana el servicio 7, 8 desde las 8 hasta las 3 de la tarde si descansa miércoles y jueves así nomás descansando algo bien miren pues yo lo voy a probar a ver ay titito miren más chequen yo no ocupo estos tenedores pero le voy a poner salsita mira chequen nada más chequen nada más riquísimo, aquí está la torta titina miren oye, esta no te hace años ¿es dietética? no, es de reje, no es de chivo ah, no hay pedo miren nomás no ocupan toda la tabina ni con la peramina no hay pedo hombre, que chulada aquí en birrería titina la titina viene del olor en este sepone bien rico, de la neta miren y la tortilla de baixa recién hecha recién hecha la tortilla gruesa ¿qué andan haciendo con esta? con asiento, miren son live son live una hora de cardio saludos y bendiciones bien recomendado no hay 5 6 12 12 12 13 Gracias.